Soy puro crema, soy un campeón, soy puro crema, soy un campeón. Es el primer tiempo, ya corre el balón, la tocan los salvos buscando el primer gol. Se corre por banda, pase a profundidad, viene el primer centro, cabeza, soy el gol. Soy puro crema, soy un campeón, soy puro crema, soy un campeón. Al segundo tiempo, la porra evita más, hay buenas jugadas buscando otro gol. Hay un contragolpe, avanza el campeón, sale otro centro, chilena y otro gol. Soy puro crema, soy un campeón. 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 Soy puro crema, soy un campeón, soy un campeón, soy un campeón.